Mi querida familia, mi sangre, lo que yo más quiero aquí en la tierra, como siempre le he dicho. Muy buenos días, muy buenos días, mi querida familia, mi sangre, lo que yo más quiero aquí en la tierra, como siempre le he dicho. Te habla tu primo William Rosario Varga, el que nunca te ha traicionado ni te ha engañado, porque soy un hombre de principio. Me he motivado a hacer este audio por razones muy precisas. Estuve escuchando, familia, unos audios del señor Dani Núñez y del señor José Díaz, personas muy versadas y muy preparadas, que precisamente son personas que defienden siempre al doctor, y que yo no tengo por qué razón criticarle el que defiendan al doctor. No, ahí no. Ahora, ¿dónde quiero yo entrar en materia? Miren, señores, esta familia acaba de pasar por un proceso muy largo, cansón, y creo que se merece un poquito de paz y de tranquilidad. Nosotros queremos que, por favor, nos den una tregua de unos días de descanso, porque no podemos estar los 365 días del año, los 24 horas del día, los 7 de la semana, con un pli, 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 plá. Yo no descalto la posibilidad de que eso no sea parte de un plan, pero ustedes deben de ser razonables y respetar un poquito a esta familia. Yo nunca me he dirigido a otro término de esta manera, porque lo respeto a los dos y lo quiero a los dos. Pero queremos una tregua. Ahora bien, la situación del doctor no es difícil. Yo incluso dije, comenté allá en la fiscalía, que él tenía muy malos abogados. Un buen abogado lo hubiera sacado de ahí. Pero, él sabrá. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero alegarle a ustedes y a la familia en esta ocasión? Mire, cada quien le firmó un contrato de contralista al doctor, donde se señalaba que se le daría un 30%. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero él no cumplió, Dani Núñez y José Díaz. No cumplió. Usted debe de ser conscientes y razonables. Que sea que lo atracaran, que lo presionaran, que yo no lo creo. Porque yo pude verlo a él en varias ocasiones bailando con una pistola enganchada. Un comehombre. Incluso, hay fotos por ahí, que si ustedes quieren yo se las puedo buscar y mandar. O sea, donde él está tirado de anzuelo con un fusil que da la impresión de ser un M16. Es lo que parece. O una alba larga de ese tipo. Te parece el cargador que mostró la jueza ayer de ese fusil. Ahora bien, eso no es lo que viene al caso. Ni eso es lo que tenemos que estar echando leña al fuego. Muy por lo contrario. Tenemos que tratar de calmar la voz y bajar el otoño. Pero debemos respetarnos un poquito en el sentido de que esta familia está cansada. Y quiere un descanso. Y yo, que me han llamado muchos primos, diciendo, pero nos va a pasar todo el tiempo, toda la vida en esto. No. Mire, yo creo que si el doctor hubiera cumplido a esta familia, no tuviera preso. ¿Usted está consciente de eso? ¿Tuviera preso? Porque si cumple, ¿por qué meterlo preso? Ahora, no es la familia tampoco que lo ha metido preso. Fue él mismo que se metió preso. Él. Porque incluso, fíjate que los otros, Miguelina Gómez, tuvo prisión domiciliaria. Y el otro, Miguelón. ¿Por qué a él no se la dieron? Porque era un reo de poca confianza. Se podía escapar. Se hacía el cementerio público. Y con razón. Porque él duró más de un año corriendo, escondido y huyendo. Oye, estaba hablando de un hombre que peleó en la revolución. Un valiente. Un caratenca. Un hombre... Bueno, que había que sacarle su comida aparte. Y ahora se le vuelve un cebo. No, no, no. No andamos bien, familia. No, no. Ahora, ¿qué yo quiero decirle a ustedes? Él está preso porque él quiere. Él parece que le gusta eso. Porque siendo que se está preso. Le entregaron los documentos. O le diciaron a la familia lo que pasó. Mira, fulano de tal tiene su dinero. Yo lo traje. Pasó esto y esto y esto. Pero él no ha dado la cara. No ha sido responsable. No es que nadie tenga nada contra nadie. Pero él debe ser razonable. A mí mismo, a mí mismo, me da pena verlo preso. Un hombre de setenta y pico de años preso. Cuando yo sé cómo se maneja aquí la prisión. Que yo sé que está pasando trabajo. Él, él, él no aguanta esos tres años en la cárcel. Entonces, fíjense, fíjense para que ustedes vean si las cosas no andan buenas con él. Para que ustedes observen este punto. Anteriormente, cuando lo llevaban a la fiscalía, allá al tribunal. Lo llevaban con la mano adelante, la esposa adelante. Eso es un preso que tiene cierta consideración. A él se la pusieron ahora atrás. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que no dio los cuartos antes de salir de allá. Si él da lo que sé yo, no sé cuánto que están quitando. Pero no es gratis. Que ha venido con su esposa adelante. ¿Usted sabe lo difícil que es usted? Con esas dos manos atrás, a barrar. Sin poder hacer nada. Óigame, eso no es para un muchacho. Eso fue una verdadera consideración. Pero es él que quiere eso. No podemos impedir lo que él quiere. Entonces, en este sentido, Dani Núñez y José Díaz. Hablen con él. Y díganle que se puede con esta familia. Pero si la ley dice que es un 3%, él no puede pretender 10 veces el valor de lo que dice la ley. Entonces, tenemos que ser razonables también. Además, los intereses de esos cuartos va a tener que buscarlos. O sea, que son muchas cosas que se le van a sumar. Ahora, ustedes tienen todo el deber de hacer lo que ustedes quieran. Ustedes son su gente. Yo no soy enemigo de él. Ni lo seré nunca. Pero, hay un pero. Ustedes pueden ir a la fiscalía también. Y dar su versión. Que creo que van a tener que ir. Entonces, en ese sentido, vamos a luchar todos juntos. En pro y en beneficio de la paz. No de una guerra. Ganando al cansancio. Esta familia está agotada totalmente en lo económico. Tú no has visto Dani Núñez, hijos de Dios. La gente que son que van ahí. Da pena. Vamos a ser justos. Pues, en este sentido, yo me quiero decir a ustedes, por los audios de ustedes, que Dios les bendiga a todos. Y que vamos para adelante, no nos vamos a parar. Muchas bendiciones para todos. Y paz. Repito, públicamente. De ninguna manera, Puerto Real nos ha servido para nada. Julio Ángel dijo que se iba a inmolar. Yo dije que iba a estar preso. Yo dije aquí. Yo dije aquí que Puerto Real no iba a hablar. Que Puerto Real no tenía ni un papelito. Que Puerto Real renunció y perdió su hegemonía. 2.5 millones de seguidores de la familia Rosario. ¿Ok? Perdió la presidencia. Perdió su partido. Se dejó dañar su imagen públicamente. Señores, esa cosa había que saberlo. ¿Ok? Que nadie que tenga una alfombra roja, que tenga un trono en la mano, va a perder su trono y su cetro por ser acusado de estafa. Y yo quiero decirlo públicamente y enfáticamente. A Puerto Real no lo trancó frenar. A Puerto Real no lo trancó la familia. A Puerto Real no lo trancó Mercedes Vargas. Puerto Real se trancó solo porque lo único que tenía que hacer era desmentir a Rosalba Ramos, al Ministerio Público, de que esto no era una estafa. Miren, esto no es una estafa. ¿Ok? Eso era todo lo que Puerto Real tenía que hacer. Y no lo hizo. Así que nadie me diga a mí que a Puerto Real lo trancaron la familia Rosario. Que lo trancó frenar. Que lo trancó Mercedes Vargas. No señor, ese tipo quería seguir brincando como canguro, burlándose de la familia, comiéndole la arepa a toda la viuda. ¿Ok? Bailando con pistola enganchada, con revólver, con vaina, con trabocazo de mella. ¿Ok? Burlándose de esta familia, comiendo caviar, 10, 15 platos en una sola mesa para él solo, mientras esta familia se muere de hambre. Gente que no tiene con qué comer. ¿Ok? Él se metió solo. Y se trancó solo. Y todavía le dice la jueza, usted tiene algo más que decir. Usted tiene algo más que decir. Y más nunca sacó una prueba. ¿Dónde están esos papeles sensibles que había que cogerlo con guantes blancos que él tenía? ¿Dónde están esos documentos que le dijo a los abogados de frenar? No, ya ustedes vinieron tarde, ya yo lo mandé otra vez, yo lo tenía aquí, pero lo mandé. Embustero, mentiroso, las 62 mentiras que andan en todos los grupos que yo publiqué, hoy me dieron la razón. Y yo quiero que me den la razón, no, no, a mí no me importa la razón, yo lo que quiero son mis cuartos. Yo lo que quiero son mis cuartos. Ok, a mí no me importa que pues donarte preso o que te has suelto, yo lo que quiero son mis cuartos. Ok, ahora. La bomba, yo sé, la bomba, tire la bomba, yo sé. Ahora, esos cuartos, pues Torrea se quedó con la pava, con el nido, con los huevos, pensando que quedándose callados, nosotros no íbamos a saber a dónde está la pava, los huevos y los cuartos. Miren, nosotros vamos con todo. Y de Europa venimos y tenemos los abogados listos para poner demanda, vienen y demanda van. Ok, yo mismo voy a constituir mis abogados con Lebrón, Alba y un grupo que tengo, que voy a poner demanda civiles y me voy a inventar otras penales también. También. Te mandas a Puerto Real hasta que el tipo o raje, o parta, o julga, o una vaina hace. ¡Se murió! La familia no se va a quedar aquí, ojalá que este audio lo suelten mañana en todos los grupos, a mí no me importa, que lo graben. Ok, la familia le digo a los orosarios, no se ha perdido la herencia, porque Puerto Real no mostró nada. El hecho de Puerto Real este preso no significa que la herencia no exista. Nosotros vamos a buscar las cuevas de cangrejo. Nosotros vamos con las cuentas. Ok, nosotros vamos a buscar un experticio forense a esas cuentas, doce cuentas que yo tengo. Ok, porque son seis de los ancestros, tres de una compañía. Ok, y tres de una señora solemnidad que no está solemnidad. No me borran. No de tantos detalles. No, nosotros ya todo el mundo sabe esa vaina. No, pero no, no, no. Ellos no pueden cerrar la cuenta, no pueden cerrar la cuenta, porque es una perjudicia. El banco no puede borrar esa cuenta. Y ahí está todo. Y nosotros lo vamos a saber. Así es que familia, no se preocupe que ahora que esta vaina se pone bueno, ahora que vamos por la herencia, en lo civil, en lo civil, y también en lo penal, porque aquí hay abuso de confianza, aquí hay maldad, aquí hay extorsión, no hay estafa, pero hay abuso de gente, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Porque incluso aquí el que roba, ¿no quiere que le digan que ladrón? Jeje, 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 me digan. Ok, aquí hay muchas cosas más que van a salir a flote, ok, y aquí va a estar la demanda al pecho, porque esta vaina no se va a quedar así. Te lo digo claro, familia Rosario, no se alegren porque Puerto Raja está preso, fue Puerto Raja, ni suelto, ni preso sirvió. Un año entero huyendo como canguro, no sirvió. En Najayo tampoco sirvió. En la fiscalía tampoco sirvió. En la preliminar tampoco sirvió para nada. En el juicio final tampoco. Señores, yo aprendí con Lebrón Alba y con Carlos. No hay un solo caso que hayan llevado a la penal que vaya a juicio de fondo donde no sean condenados. De mil sale uno, se lo dije. O está consolado, llorando. Crónica de una muerte anunciada. Pero ustedes... Se evidenció, voy a buscar algo aquí, se evidenció muchas debilidades en el proceso por parte del Ministerio Público, pero quedó evidenciado, señores, que nosotros es lo que hicimos fue correcto. No es lo que hicimos con el duro. Hoy siendo martes 12 de marzo, mi 24. Yo analizando qué trama tan poderosa. Miguel O, era la mano, la segunda mano de confianza de Portorreal, aparte de Miguelina. y extraño que puerto real hagas y puerto real reunió con 1500 millones de pesos la central de 3.000 en un momento que se dice que miguelo le dijo por torre a la oficina dame lo mío o si no te mato aquí mismo que eso se comentó mucho una vez en un horario eso de las tres y media de la tarde lado por ahí entonces la pregunta de millón cómo va a ser que puerto entonces aceptó que a miguelo lo pusieran a suerto como que no cogió un peso de la central de la asociación de los contratos con tal y todo lo que entraban como socio como hay un documento por ahí entonces como es que ahora y puerto real se quedó callado no ocupa miguelo y lo dejó libre pero la cara de miguelo cuando salió no se le ve la cara llena de alegría porque lo dejaron a suerte se le ve la cara cuando el abogado está hablando de un hombre preocupado y el abogado tampoco se le ve mucha alegría en su rostro para mí que hay un marco bastante grande detrás de todo eso ya lo sabía analice en el físico de miguelo y el abogado cuando aún así ponen a suerto a miguelo no veo alegría no veo nada lo que veo una preocupación hay algo raro y pongo abogado nuevo todo muro lo que habían ahí se dejaron engañadas de puerto real buenos días buenos días juana rosario de la cruz por aquí son las 66 minutos territorio americano en este día esto es para todo para todos los días que tengan que sean de la familia porque no se han dirigido todavía ninguno a la familia ninguno a la familia lo cual es un debate que tienen pero no se han dirigido a ninguna familia ellos yo estoy esperando el día de hoy que se dirigen a la familia aquella persona me voy a dirigir directamente que son la gente que yo me confío julio ángeles y jesudía que esos son los verdaderos troncos que yo conozco de la familia no conozco los demás simplemente julio ángeles y jesudía no conozco los demás voy y les repito yo necesito que ellos le tiren un audio a la familia que pasó que le expliquen a la familia que vamos a hacer porque yo directamente no me voy a quedar con los brazos cruzados jesudía y julio ángeles saben el tipo mujer que soy yo yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque me hice de varga no se va a salir con la de ella vuelvo y lo repito me hice de varga no se va a salir con la de ella porque mientras yo estoy viva yo voy a seguir esta lucha sea como sea tenga que hacer lo que tenga que hacer no me importa lo que me importa es mi familia y todo el que se llama 6 rosario tiene que dolerle su familia yo no busco una iniciación que a mí me den no yo busco justicia y la justicia la tenemos que buscar nosotros porque pensaban en una cosa y nos salieron otro pensaban en paloma y nos salieron gato gato así es mi familia que yo voy a seguir a la consecuencia hasta el final de esto en primer lugar por ustedes que son mi familia y segunda porque mi dinero que yo tengo en la calle me hice de varga no me lo vas a quitar a mí de mi mano y no sé dónde ella está ni ella manda dirección pero sí la voy a buscar porque nada más tengo que ir allí a la embajada y ahí están todos los pasaportes y ahí salen todos los récords donde está cada persona y más si han entrado a este país con visa con visa que no está legal tiene la visa y aquí no le dan una visa a una gente por un año ni por dos años es decir que ella sabe quién le está hablando a ella que voy atrás de ella y los primos que crean que yo me voy a quedar tranquila se equivocaron que se alejen de mí porque yo voy con toda la de la ley arriba de quien sea porque lo mío está en juego lo de mi familia así que ya lo saben buen día le voy a dar buen día a mi grupo también ahora y a todos a todos de esta plataforma de whatsapp muchas gracias y buen día ay se me olvidó de decir leen este audio para donde ustedes quieran porque lo estoy haciendo públicamente este audio para que todo el mundo oiga el audio que estoy mandando que ya está bueno ya de abuso que lo supuestamente supuestamente lo que creen que tienen a Dios cogido aquí en este país porque tienen hijos que tienen esto se equivocaron yo voy para los míos y voy con la ley y el que no le gusta pues que me haga una demanda a mí es lo único que le puedo decir porque se trata que tienen en llave que en llave no yo no creo en nadie cuando yo tengo mi razón yo no creo en nadie y más que todo el mundo tiene los papeles regalos que yo se lo di también que eso es una prueba que hay eso es una prueba que hay porque todo el mundo tiene los papeles que yo parte de los papeles que yo le di porque tengo todos los otros papeles guardados así que esto no esto no es una etapa para que lo sepan buenos días buenos días Luciana queremos la cabeza de Golián Luciana no solamente ustedes están confundidos hasta yo estoy confundida hasta yo no sé qué pensar yo de verdad cuando yo vi que a las 11 de la mañana entraron a Puerto Real a la audiencia y eran las 12 y él estaba trancagua ahí solo con no sé con quién yo puedo pensar que era con la jueza yo tenía una esperanza y un poquito de fe como un granito de motaz vamos a decir y esas personas duraron ahí una hora solo adentro de la audiencia y y los querellantes nunca entraron los querellantes hola nunca entraron los abogados tampoco no estaban adentro solamente Puerto Real no dejaban entrar a nadie y yo dije bueno eso es que tal vez Puerto Real pidió hablar con la jueza le va a enseñar los documentos va a ver esto no sé ni yo contenta le digo yo un abogado mire está pasando esto y lo otro y fueron a investigar ah que esperen que la jueza no ha llegado oiga cuando yo veo que me dicen eso me dice el abogado y no hay que que la jueza no ha llegado pero nosotros siempre hemos entrado sin la jueza y no y se inscriben en la lista y nos quedamos sentados ahí entonces acá ahora entramos a las doce y media entraron los abogados no como a las doce y media no como a las doce y algo quince entran los abogados todos los abogados duran con la puerta cerrada después a ratito a los cinco o diez minutos no sé más o menos entramos unos perellantes como un cambio yo dije que lo que pasa pero yo tenía la esperanza que había que se iba a iba a pasar algo importante y lo dejé y yo solo iba diciendo hora por hora tiene media hora cinco minutos y lo tiraba tan solo tan solo y yo dije algo va a pasar bueno Puerto Real no va a dejar que su caso se pierda o Puerto Real va a luchar por su caso para que no lo declare estafa pero mientras yo estaba afuera yo vi que el periódico Listing Diario estaba grabando a uno de los abogados y yo bueno yo tiré una foto y dije bueno eso es que va a haber algo bueno no sé lo que decía no sé lo que hablaban porque estaban un poquito a la distancia pero le tiré una foto no sé eso fue un desastre yo estaba ahí que si si yo no sé lo que no sé estaba atento a hacer lo que sea y se llenó de guardia ahí adentro mientras la jueza hablaba eso se llenó de guardia ahí como nunca usted sabe como son los rosarios mire Luciana eso nos dejó traumatizado cuando yo oigo a la jueza que dice Luciana yo le digo oportunidades varias oportunidades a Puerto Real y yo lo dije varias veces en cada una de la audiencia yo dije la jueza le pregunta a Puerto Real cada vez usted quiere hablar usted tiene prueba y decían que no vino una abogada del banco de que Miguelina del carro del vehículo o la jipeta entregó pruebas y la aceptó como un mensaje subliminal y yo me di es un mensaje subliminal que le está haciendo a Puerto Real a los abogados que puede entregar pruebas nada y la jueza le preguntaba algo más algo más y no hablaba nada por eso que lo mandaba a callar lo mandaba a callar porque repetía lo mismo que decían los creyentes pero no había un cambio incluso ella misma lo dijo ayer que le dio la oportunidad y repetía lo mismo y le dio oportunidad para que traiga pruebas porque hubiese salido libre ese mismo día si enseña una prueba pero no enseñó nada y las pruebas que había aparentemente eran pruebas de que el ministerio público investigó los disparates que hizo que sean de acusaciones por el mal manejo como abogado y ahí se incluyó la herencia dicen que no pues ella bailó todo ahí como él no enseñó nada todo es ilusión ilusión ella lo dijo como no enseñó nada no hay una prueba de la realidad ni los testigos enseñaron nada ni los creyentes enseñaron nada entonces es una ilusión pero le di la oportunidad que si Johnny Puerto Real le entregara algo él podría haber salido libre de aquí con una claridad de esto ella lo dijo claro nadie enseñó nada Luciana yo me quedé así pasmada a mí se me se me trancó la garganta se me trancó la garganta y cómo uno defiende a este verdugo cómo lo defiende nunca vamos a defender a una persona que nos mantuvo dos años viajando a la fiscalía aparentemente que tiene verdad en sus manos en vez de acabar este juicio temprano miren yo lo tengo vamos a terminar esto miren la prueba aquí miren lo que yo tengo vamos a resolver no no hizo eso lo que dice la otra audiencia pasada ay perdón déjeme luchar con la familia yo sé que no le di información yo sé que yo no hice nada y lo mantuve en el limbo oiga déjeme trabajar que no me lo vamos a dejar trabajar si nos mantuvo en el limbo como él lo dijo mire luciana este fuerte yo ni sé lo que va a pasar ahora ni sé bien claro porque no confío en la mayoría no sé como que eso es palabrería por los grupos pero allá el nacional es otra cosa familia buenos días familia buenos días como amanecen todos como están familia ahora el in el in ahora va para diputada sería que el gerente del banco le va a pagar la prestación a ella porque ella supuestamente no tenía cuarto y ahí se gasta mucho cuarto porque ella es muy amiga del hijo de la hija del gerente del banco porque ahora periodistas estaban saliendo por la noticia ayer que fue una etapa ayer entonces yo espero en dios que toda esta gente que tenían cuenta número de cuenta ahora que aparecen en la nueva en la nueva querella el mismo hilario amparo que nunca habló una que le pongan sus querellas como manda la ley ahora para que aclare todo allí ahora si no mandarlo para allá en la nueva querella caixa ahora queremos caixa ahora no para la casa no queremos caixa el mismo Miguelón también va en la nueva querella ahora en Maitín Iraido este allá afuera también y es que ven aquí no es que se yo que ven aquí la hija de bella lucía también o toda esa gente toda esa gente que están sonando en herencia tienen que estar en la querella y queremos caixa si no queremos pruebas no queremos que se yo que que ya si fue verdad que está la vaina vamos a ver que va a pasar ahora vamos a ver que va a pasar ahora aquí hay que dejar el miedo o si ya se pedió ya bueno y esto se pedió no sigan tratando más cuarto pero aquí tienen que poner el querella sea quien sea ya es mire mismo a Donnie cuando vino aquella vez que traía pruebas que tenía pruebas y sacó un merenguito y que ya ya un reggaetón ese también va a que metió en la querella también en mi tichulito también toda esta gente que tenían pruebas tienen que meterlo para allá para que allí ahora presenten todas las pruebas que tenían porque allá hay video y hay todo ahí hay video y hay todo y esta mujer le pagaba a usted allá a Puerto Real le pagaba todo allá y ella fue que todas las acciones que hicieron allá vamos a ver con la querella sea quien sea no importa allá bueno pasen buen día familia y nada cuídense mucho y ahora hablaremos algún día yo le voy a contestar ese audio alcalde yo le voy a contestar alcalde dígale alcalde que si no era que había otra audiencia si no era que había otra audiencia como ella estaba sentada en la puerta en la entrada ahí mismo yo estaba ahí también que si ella no vio que salía un abogado y ahí adentro que salía un abogado que se hicieron para la mano mano derecha día de calle así mismo mando este audio vaya ese audio llama audiencia y que ya no fue una etapa una etapa y puntilla porque tanto lloro y tanto lloro parece niño llorando dios mío parece el bebé tanto que lloran ponen a trabajar y busquen abogado ahora porque de quien cargo el abogado de julio y su comparsa viene siendo comparsa por ser de orquidia puede ser de mi pues de quien sea por tanto lloran y ninguno aquí están con frenar o están con eso o están con puerto real y frenar en puerto real el grupo frenar en puerto real y entonces y en eso también en pocos días está bajando defendiendo puerto real entonces aquí están con puerto real o tan comercio de vallos con quien tan tan con dios tan con el diablo entonces tanto chismos usted no se va a acabar los chismes todavía no se va a acabar la vaina aquí sabe que había una audiencia porque se fue a una audiencia allá dentro había una audiencia primero tan mentiroso es Nelson que hace el audio como el que lo reenvía todavía media lengua le sigue metiendo más leña al fuego del infierno para él ya sobre esa traición porque ahí todo el mundo lo traiciona que cosa tan grande todo el mundo lo traiciona oígase Nelson ya está bueno para hablar mierda yo no sé cuando la mierda se acabe de que usted va a hablar a usted se le comprobó y se le demostró que todo lo que habla es mentira usted es un estado fallido usted comenzó un proyecto hablando mentira y sigue hablando mentira no ha logrado nada ni lo vas a lograr primero usted no tiene capacidad para echarse en su sombro la solución de una situación tan grande y tan difícil como esta usted es una persona que ni siquiera el idioma inglés lo habla para comunicarse allá en Estados Unidos con abogados americanos y esto es un salto del cielo a la tierra o de la tierra al cielo para usted creer que le van a tomar un caso de esa manera el derecho no se actúa así oiga lo que le voy a decir respecto a la 410 firma yo todavía tengo el audio guardado donde modesto y usted me dijeron a mí Ana hágase una especie de un librito con 200 herederos o personas que solo sean rosario que lleven el rosario alante y yo me dije pero 200 es muy chin y le hice 410 porque había ni hay porque todo lo que a mí se me entregó está en la oficina demasiado rosario y vaya situación en vez de 200 le puse 410 para que tenga más volumen en el libro entonces usted piensa que si yo estoy haciendo un trabajo y me considero rosario mis 4 hermanos los voy a dejar fuera y yo también si soy yo que estoy haciendo el trabajo tenía que ponerlo porque eso sería como engañarme a mí misma oye que yo todos los apellidos Marte lo metí ahí hay gran poder de Dios el librito yo lo tengo y usted lo tiene también súmelo todos los martes que hay ahí para que vea cuánto encuentra habladorazo lengua larga mientras usted sea la persona que es no esté mencionando al Señor usted es una persona como le dije que está haciendo fuego para su alma usted es un hombre muy mentiroso y le echa leña al fuego cada día y cada vez que me menciona diciendo que yo lo traicioné oigan y que yo quería llevar el caso de la barrio oigan que yo quería yo sola oh y que me lo impide a mí llevar el caso de la barrio entonces yo tengo derecho de ir a reclamar porque yo soy una rosario pura oh usted lo duda usted mismo buscó mi genealogía pero usted quiere que le diga algo usted perdió su cuarto usted quiere que le diga por qué el que le hizo esa genealogía tanto a usted como a la persona que se la buscó yo puedo someterlo usted apostilló hasta de nacimiento mía y de función de mi padre sin el consentimiento mío o usted quiere que yo dé un viajecito a Nueva York a demandarlo allá esa genealogía no es la mía usted quiere que yo lo haga sígale metiendo leña al fuego para que usted vea dónde usted va a quedar buen fresco usted no tenía ningún derecho sin el consentimiento mío de buscar porque esa defunción sí es la de mi verdadero padre y esa de nacimiento sí es la mía pero los que usted me puso como padre y madre y abuelo a mí y de gente mía esa gente yo no son no es mi descendencia mi descendencia yo la tengo clara y soy rosario puro usted fue un freco eso es penado por ley usted lo sabía y quien se puso a boca de mi genealogía que le cobró por eso según usted entonces para usted mire usted está mentirosa y está maquiavélico que me digo a mi Ana yo creo que usted fue adoptada porque por la edad de esa gente que están ahí no podían ser los padres de su papá porque están muy viejos oigan señor y adoptada yo vamos a hacer un ADN vamos a hacer un ADN con mi familia o sea que me adoptaron a mí y a un hermano que yo tuve coño y para qué mire buen ratrero porque esa es la palabra que ya usted hay que decirle mi padre y mi madre fueron gente de matrimonio se casaron y cada vez que mi madre tenía un hijo mi padre iba a la media hora a declararlo no era un padre de guardar tiempo de que para ella declarar sus hijos somos todos hijos de padre y madre y de matrimonio y yo tengo mi genealogía y lo que ninguno de ustedes tienen yo lo tengo que el acta de nacimiento de mi abuelita no solamente la defunción sino su acta de nacimiento y ahí dice bien claro de quién era ella hija y a dónde nació tengo folio y tengo libro donde aparece y hay que buscar y hay que legalizarlo tal como va porque eso es así yo me quedé callada nada más hasta dónde usted puede llegar pero como me sigue atacando entonces como yo le tengo aquí una demanda una querella usted puede estar lo que voy a hacer que la voy a incentivar y voy ahora a demandarlo por esa vía por el freco yo recuerde que esa oficina no tenía ni tengo necesidad de ella aunque la oficina continúa gracias a otros herederos pero para bien de la familia no para mí porque yo le juro que no la necesito muchas veces le dije mande a buscar lo que ustedes aportaron para esa oficina y babá y no quisieron lo que querían era que yo me sometiera a los caprichos de ustedes y un viaje de incauto para que yo trabajara con ellos y yo siempre le dije no si le entrego para que ustedes hagan su mundo ustedes y le he dicho y las pruebas están ahí que esa oficina nunca ha estado a nombre mía porque yo no me meto en camisa de once vara ni usurpo derechos de otro esa oficina bien lo sabe usted que está a nombre de uno de los del grupo de abogados no a nombre de Ana Rosario cuando quiera yo le llevo esa certificación o se la mando por aquí por los chats para taparle la boca yo no sé que le impide a usted terminar su caso tan bueno que usted tiene con sus abogados y hacerlo como a usted le dé la gana nadie le impide eso ninguna traición y recuerde que cuando comenzaron a acabar mi a mí luz era parte del grupo suyo no de mí esa señora nunca trabajó conmigo de la mano para engañar a nadie con usted sí ustedes le pagaban a Eduardo Amparo y a otro grupito para que hablaran más de mí a Jacqueline y al otro que también están sometidos ¿eh? ¿sabían ustedes que el derecho penal no prescribe el delito? donde se habló de arrancarme a mí los cabellos que dos me iban a agarrar para que la hembra me arrastrara que venga a sacármelo de los cabellos o es que ustedes creen que yo no tengo familia ¿eh? yo creía que usted era una persona que ya había tirado eso al camión del olvido porque la debacle que pasó con la oficina fueron ustedes que la iniciaron y acuérdense que la oficina estaba en La Vega y que a usted le pusieron la computadora y todo lo que se compró a rodar porque la persona quien estaba a cargo de esa oficina allá no quería que ustedes tuvieran esa oficina en esa casa y yo tuve que salir a montearle la 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 computadora y todo lo que había para organizárselo aquí en Santiago y con esto usted me paga la verdad que usted es un hombre chismoso y vuelvo y le repito usted está haciendo fuego para su alma porque usted sigue hablando sigue metiendo cizaña y sigue hablando de un engaño que nunca pasó ustedes usted y Modesto fueron los que fueron donde Enrique le dijeron nosotros ya no queremos no necesitamos los servicios suyos y lo quitaron no fue Ana Rosario eh no fui yo yo solo hice toda la pendejada que ustedes me decían quisiera y yo decía bueno entonces soñaron con algo déjame preparárselo ¿sabe lo que usted hacía? que lo guardaba en su casa no se lo entregaban a Enrique porque usted es un hombre muy inseguro y piensa que todo el mundo lo va a engañar eh ahora bien ustedes pusieron a Marco para que le diera continuidad no se con que otro abogado para que le terminara su caso y por qué él no se lo ha terminado eh o sea que también le dio problema corríjase esa lengüita y deje de estar diciendo que yo engañé que yo traicioné yo no he traicionado a nadie y a la bar y nunca he ido a decir que yo quiero si quiero lo hago porque yo estoy en todo mi derecho y a los tribunales de tierra de allá solo fui a buscar las sentencias que existen en contra de los rosarios porque las hay y hubo una del 2019 que nunca la fueron a retirar a lo único que yo he ido a la bar y tengo derecho de ir porque yo soy una rosario neta y hay un personaje ahí que era mi bisabuelo que era dueño de una parcelita entonces yo tengo derecho de ir a buscarla y nunca quise eso mismo lo dijo usted a Enrique que yo quería hacer el trabajo de la bar y yo sola oigan señores mierda pero más larga la lengua no la puede usted tener